BOSA CON VALDEZ El petro, la criptomoneda que el presidente Nicolás Maduro Moro anunció recientemente. Vamos a hablar de sus posibles ventajas, vamos a hablar de cómo puede convertirse, o cómo pudiera convertirse la criptomoneda en una herramienta de defensa a la soberanía venezolana a propósito de los ataques, de las agresiones que Estados Unidos ha ejercido, o ha perpetrado en contra del pueblo venezolano, y en fin, ¿cuáles pudieran ser las ventajas y también las desventajas de esta criptomoneda? Tenemos, vamos a tener un invitado especial para eso, que maneja muy bien el tema, pero en fin, este programa es importantísimo que le pongan mucha atención, pongámosle mucha atención porque esta nueva unidad de valor, esta nueva criptomoneda que anunció el presidente, es clave, va a ser clave. Creanlo que desde nuestra perspectiva va a ser fundamental en el combate de la guerra económica que se nos tiene y fundamentalmente de la guerra financiera. Vamos a ver lo que se escucha. Tenemos aquí el portal de Telesur, el Petro, la moneda digital venezolana del siglo XXI. Aquí, bueno, aquí se refleja en este portal, o en esta página, como cuando el presidente hizo el anuncio del Petro, que por cierto, el Petro había sido una idea también, o inicialmente, el presidente Chávez como una divisa internacional, ¿no? Solo que en aquel entonces el presidente Chávez pretendía o concebía el Petro con un respaldo solo en petróleo, por eso el nombre de Petro. El presidente Maduro ha sido un poco más audaz, además que está utilizando una herramienta que no para el momento que el presidente Chávez lo pensó, estoy seguro que no había pensado en esa herramienta, que es en crear una criptomoneda. Las criptomonedas son relativamente nuevas en el ámbito mundial. Surgen desde el 2009, cuando la primera criptomoneda, que es el Bitcoin, sale al mercado. Veamos el segundo portal. Esta es la página de Ciudad Caracas. El Petro será un sistema de protección ante el bloqueo. Así es. Así consideramos algunos. Bueno, el Petro, como criptomoneda, y vamos a ver una de las ventajas de las criptomonedas, y digámosla de una vez, una de las ventajas de toda criptomoneda es que es una especie de bypass, que bypassea, como decimos los venezolanos, al sistema financiero. Es decir, les doy un ejemplo. Si usted va a hacerle una transferencia a alguien, a través de Internet, desde su banco a otra persona, bueno, usted se mete en su computadora, hace la transferencia, esa transferencia va al banco. El banco autoriza y se la hace llegar a la otra persona. En el caso de las criptomonedas, no pasa por el banco. Es de persona a persona. ¿Ok? Eso es muy importante, es una de las características fundamentales, o sea, no requiere intermediario las transacciones a través de las criptomonedas. Seguimos. La página de BBC Mundo. ¿Cuán viable es el Petro? La criptomoneda de Venezuela. La criptomoneda de Venezuela sirva para aliviar la crisis en el país. En este artículo, por supuesto, hay detractores de la criptomoneda, personas que, recuerdo al leer este artículo, alguien que, uno de los analistas decía que, bueno, quizás no sea viable, seguramente no va a ser viable por el problema del sistema cambiario venezolano. En fin. Ellos no se dan cuenta, ah, y hablan de la confianza. Y también habla, o sea, una moneda, si no tiene confianza, el Bolívar, no tiene confianza en la economía venezolana, eso lo, ahora recuerdo bien, eso es lo que decía, la economía venezolana no es confiable, evidentemente el Petro no puede ser confiable, pues, o sea, de alguna manera asume esa desconfianza que genera la economía venezolana. Eso no es así. ¿Ok? Eso está bien para una moneda fiduciaria, es decir, aquellas monedas que dependen de la confianza de la economía de los países, que son todas. Con el Petro es la única moneda del mundo, la única criptomoneda y la única moneda, comparándola con el resto de la moneda fiduciaria, que tiene un respaldo en bienes reales. ¿Ok? Eso puede ser una ventaja, puede ser una desventaja, lo vamos a ver en el transcurso del programa. Hay muchos detractores sobre eso. Nosotros en algún momento, Tony y mi persona, teníamos mucha desconfianza sobre la posibilidad de que una moneda, sea el Bolívar, y en este caso ya es una criptomoneda, sea el Bolívar, que la moneda tuviese un respaldo en un bien real, puesto que ante un mundo de monedas fiduciarias, pareciera ser una debilidad tener un respaldo real, pues, porque con monedas que no tienen ningún tipo de respaldo, te pueden comprar la tuya y exigirte los bienes reales. Pero veamos, como dije, más adelante vamos a ver hasta dónde eso pudiera ser cierto. Vamos a un micro y regresamos para su análisis. El anuncio del presidente Maduro de la creación de una criptomoneda llamada Petro ha generado una expectativa mundial, ya que en principio sería la única moneda nacional con respaldo real. Además, ese respaldo se sustenta en bienes muy atractivos en el mercado internacional, lo que conduce a que esa moneda nazca con un alto nivel de confianza, sobre todo porque ya es conocida en todo el mundo. Las enormes riquezas minerales y energéticas con las que cuenta Venezuela convierten al Petro en una moneda atractiva y podría resolver en el mercado interno el problema de la obtención de divisas para las importaciones necesarias, ya que el Petro se podría utilizar como moneda de intercambio. Los detalles acerca de cómo funcionará el mecanismo de obtención de esa moneda nos la dará oportunamente el gobierno nacional. Pero hasta ahora, todo indica que la medida de creación de esa moneda, Petro, colocará en jaque las pretensiones de bloqueo financiero y económico a nuestro país. Así es, fíjense. Hablemos de una vez de la posible ventaja de la criptomoneda venezolana. La primera ventaja, eso lo dije anteriormente, es que es una moneda que de una vez tiene respaldo en bienes reales. Al tener respaldo en bienes reales, no requiere de la confianza de la economía del país, en sí misma tiene valor intrínseco. O sea, la confianza la tiene por todo lo que la respalda. Es similar a que hubiésemos sacado unas monedas de oro. El solo hecho de que la moneda sea de oro no necesita la confianza de la economía del país que la emite. Ya el solo material por el que está hecha la moneda la hace confiable al resto de los agentes económicos en el mundo. Eso es lo que va a ocurrir desde nuestra perspectiva con el Petro. El Petro, al tener estos respaldos en bienes reales, bienes además atractivos para cualquier país del mundo, nace con una confianza natural, nace ya con un atractivo que la hace apetecible a cualquier país del mundo. Esa es una de las ventajas que tendría el Petro. ¿Cómo sería el valor del Petro? ¿Dónde saldría el valor del Petro? Bueno, la lógica nos indica que evidentemente el valor del Petro, eso es otra cosa. Sería muy difícil devaluar esa moneda. O sea, que alguien pudiese, como está ocurriendo ahorita con el Bolívar y la depreciación que hacen con nuestra moneda en Colombia. Eso sería, con el Petro, casi imposible. ¿Por qué? Si está respaldada en estos bienes reales, el valor de la moneda va a depender del valor de esos bienes reales en el mercado internacional. Por ejemplo, estamos hablando de varios bienes, ¿no? Cada bien de esos tiene una cotización diaria en el mercado internacional. Esta moneda, en teoría, tendría, pues el valor de ella sería un promedio ponderado, o el valor que resulta del promedio ponderado de los bienes que la respaldan. ¿Cómo harían para depreciarla? Imposible, tendrías que depreciar el valor del oro en el mundo, el valor del petróleo en el mundo, el valor del diamante, del gas, del coltán, en fin. Eso materialmente sería imposible. Ahora fíjense. Por el contrario, esta moneda tiene ese atractivo, ese respaldo que tiene en bienes reales. Le daría un valor agregado enorme en el sentido que les voy a explicar. Las monedas, al igual que el resto de las mercancías, de los bienes del mercado capitalista, su valor también se ve afectado, insisto, en el mercado capitalista, se ve afectado por la oferta y la demanda de ese bien, de esa moneda. Si hay mucha demanda de una moneda determinada, el valor de esa moneda o el precio de esa moneda tiende a subir en el mercado capitalista. Si hay relativamente poca oferta y mucha demanda, ocurre eso. Y en el caso inverso también. Si hay muy poca demanda de la moneda, ocurre que el precio de ella tiende a bajar en el mercado capitalista en sí. Esta moneda, por el solo hecho de estar respaldada por todos estos bienes reales que son apetecibles en el mundo, tendría, desde nuestra perspectiva, tendría una demanda importantísima. Eso le daría incuestionablemente una revalorización inmediata al Petro. Aquí voy a decir algo de que... O sea, es una... No sé si es una propuesta que voy a hacer, ¿no? Pero sería interesante... Sería interesante, no. Sería importante que el Petro costase menos bolívares que dólares. Es decir, que sea más fácil comprarlo en bolívares que en dólares. O sea, que cueste más dólares que bolívares. ¿A qué conduciría eso? A que para comprar Petro, mucha gente tendría que comprar bolívares. Eso obligaría a una demanda enorme de bolívares, a una revalorización del bolívar. Es una propuesta. Es una forma, desde mi perspectiva, es una forma de revalorizar el bolívar. Vamos a un corte y regresamos en Pozac con Valdés. ¿Cree que se beneficie la economía venezolana con la creación del Petro? Sí, considero que sí, porque así seríamos independientes de los mercados internacionales, ya que Venezuela sería un país, bueno, como siempre somos y siempre seremos libres. La creación de esa moneda es una medida efectiva y no efectista. Bueno, bienvenida sea. Es un 100% porque te recuerdo que Estados Unidos creó un bloqueo económico hacia Venezuela, entonces que impide, impide por lo menos que Venezuela pueda cubrir sus compromisos que tiene con otros países vecinos. Por supuesto, y lamentamos mucho que el presidente no haya hecho eso quizás unos cuatro o cinco meses antes. ¿Considera que el Petro ayudará a combatir el Doral paralelo? ¿Ayudaría si hay confianza en la población en esa nueva criptomoneda? Considero que sí, porque el Doral paralelo es un dólar que realmente nos está asfixiando a todos y con el Petro creo que sí, cometeríamos todo lo que es la especulación. Si esta creación de ese Petro es la solución para combatir ese dólar paralelo, bienvenida sea. No lo combate, elimina el dólar paralelo. Lo único que le falta al presidente hacer, lo único y que yo le recomiendo es que elimine las transacciones con dólares. Una, una, eliminar las transacciones con dólares porque esa moneda está demasiado devaluada, extremadamente devaluada. Eliminar las transacciones de Venezuela con el dólar y entrar al yuan o a las demás cestas de moneda que el mismo presidente creó. Yo creo que va, por lo menos va a bloquear, ¿me entiendes?, lo que es el sistema de compra o venta con el dólar, ¿me entiendes? Ya por lo menos ya el dólar ya no nos afectará porque ya tendremos una moneda nueva con cómo cubrir, pues, esos compromisos que adquiere siempre la nación contra otros países. Fíjense, nosotros siempre lo decimos y no lo decimos por demagogia. El pueblo está claro, vale, está bastante claro. Y un compañero dijo, eso no va a atacar el dólar paralelo, lo va a eliminar. Y este compañero que acaba de finalizar las encuestas está diciendo, bueno, es que al utilizar el petro, ¿para qué va a utilizar? Necesita usted dólar. Y es verdad, el petro, para empezar, si lo comparo con el dólar, es una moneda real, es un valor real. El dólar sí es un papel pintado, chico. Y por un convenio internacional, oígase bien, desde el tratado de Bretton Woods, se nos obligó a casi el resto del mundo a comprarle el papel pintado a Estados Unidos. Y de ahí sustenta su economía. O sea, el mayor sustento de la economía estadounidense está en que casi el resto del mundo nos obligaron a comprar el papel pintado. Ojo, pero esto no es nuevo, lo que les voy a decir. De hace ya varias décadas, hasta nuestra fecha, ya buena parte de los países del mundo quieren deslastrarse de ese papel verde. Primero, porque también Estados Unidos lo ha utilizado como una herramienta de dominio, de presión a los pueblos, de presión a estados, de presión a continentes incluso. De modo que, recordemos que la aparición del euro no fue por obrir hacia el Espíritu Santo. La aparición del euro era una forma, luego de la caída del bloque soviético, una forma de defenderse de la hegemonía del dólar. ¿Ok? Aunque ahorita tienen sus problemas y muchos quieren deslastrarse también del euro. Los BRIC, el grupo BRIC, el grupo BRIC tiene la intención de crear el BRICSO. Y ellos hablaban de crear un BRICSO con sustento en oro. En fin, nosotros no les adelantamos al mundo entero. ¿Ok? No les adelantamos al planeta. Por algo Venezuela, no sé, no quiero sonar chauvinista en lo que voy a decir, pero por algo Venezuela hoy está en el ombligo del mundo. Todo el planeta tiene los opuestos en nuestro país. Porque, no sé si por la providencia, estamos signados a transformar el planeta, a transformar las relaciones de poder, a transformar la concepción de democracia en el mundo. Una democracia, una verdadera democracia. Del pueblo y para el pueblo. Pero vamos a ver mitos al descubierto y regresamos. Los poderes imperiales siempre han contado con muchos mecanismos para dominar a los pueblos. Entre ellos destacan el poderío militar y el monopolio de los medios de pago. En este caso, del dólar como moneda o divisa internacional impuesta al mundo desde el año 1944 en los llamados acuerdos de Bretton Woods. El dólar, después de varias décadas, continúa siendo la principal moneda de intercambio y referencia. El 87% de las operaciones de cambio de moneda a nivel mundial se hacen con dólares de Estados Unidos. Sin embargo, el dólar no está respaldado por reservas de oro ni de diamantes. No tiene ningún valor intrínseco y está controlado por alguna autoridad sometida a un control democrático. Jean-Pierre Anaya plantea en el portal Misión Verdad que el dólar no vale ni el papel en el que está impreso. De hecho, el 90% de los dólares no están impresos. Son solo anotaciones en computadoras a cambio de las cuales se obtienen recursos naturales, productos terminados y trabajo humano que sí existen y que sí tienen valor y requieren sangre y sudor. ¿Por qué mantenerse atado al dólar? Hasta hace poco no existía ninguna alternativa, puesto que los sistemas bancarios requerían de una moneda común para operar. Y el uso del oro o del platino físicos como medio de pagos resultaba muy costoso, lentos y engorrosos, puesto que implicaban el trasteo de toneladas de metal de un punto a otro de la tierra. La tecnología permite hoy en día organizar un sistema de pagos que sea confiable, transparente e independiente de los grandes bancos, lo que abre el camino para mecanismos de pago directo entre países sin el uso del dólar. Desde el año 2008 existe un sistema de pagos conocido como Bitcoin, que permite el intercambio entre personas en distintas partes del planeta, sin el uso de bancos u otros intermediarios. La transacción no solamente puede ser verificada por ambas partes, sino que puede ser verificada por la totalidad de los usuarios del sistema, garantizando su seguridad. Queremos entonces incentivar el debate revolucionario sobre las opciones que se nos presentan para romper con una dictadura global. Para ello debemos presentar argumentos e ideas consolidadas sobre la base de la realidad y sobre todo con criterio propio, sin repetir los argumentos de nuestros enemigos, encerrándonos en los límites que ellos quieren imponer. Y esto solo es posible hacerlo en revolución. Así es. Fíjense. Aquí hay otra de las dudas o de las críticas que se le hace a las criptomonedas, al Petro, en términos generales. Es el temor de que al estar sustentada con bienes reales, los otros países que tienen monedas fiduciarias, entiéndase que fiduciarias son monedas que dependen solo de la confianza, que no tienen ningún respaldo, ningún respaldo. O sea, el Petro es la única moneda que va a tener respaldo. Pudiesen, con otras monedas fiduciarias, comprarte Petro y luego exigirte los bienes reales. Otros dicen, bueno, desde esa perspectiva estamos comprometiendo nuestras reservas, ¿no? De minerales y de hidrocarburos. Mire, señores. Primero no estamos hablando de cuatro, de cualquier cantidad, de poca cantidad de reservas. Estamos hablando de un valor aproximado de unos 58, oigan, oigan, 58 billones de dólares que tenemos los venezolanos en reservas. O sea, que nos morimos muchos y todavía tendremos. Pero eso no es la idea. O sea, no se trata de comprometer las reservas a futuro, porque no es verdad. En términos reales no es verdad. Porque a futuro, voy a parafrasear a Keynes, en el futuro todos vamos a estar muertos. El problema es ahorita. La gente tiene que comer es hoy. El país tenemos que resolverlo hoy. De modo que si tenemos los recursos para hacerlo, hay que hacerlo hoy. Porque el futuro va a depender de lo que hagamos hoy. El futuro no existe. El futuro es incierto. De manera que esa expresión o esa excusa de decir, están comprometiendo el futuro de los venezolanos. No, 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 no. Nosotros no vivimos en el futuro, vivimos en el presente. Y es en el presente que tenemos que hacer las cosas. De manera que esos recursos que tenemos hoy son los que van a determinar hoy la importancia o el bienestar que definitivamente vamos a tener los venezolanos en el futuro. De manera que, desde mi perspectiva, esa excusa no es válida. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta, con lo que decían los compañeros en las encuestas, que siempre quedó gratamente impresionado de la gente, del venezolano, que cada vez comprende más el proceso histórico que está viviendo Venezuela. Y comprende cosas como esta, que son relativamente, no son tan complejas. Lo de las criptomonedas, eso no es tan complejo. Solo que al ser nuevo, evidentemente tenemos que familiarizarnos con ello. Es que, yo estoy convencido también, que le vamos a dar una puñalada en el corazón de Dólar QAEI. Porque si usted puede comprar con Petro, usted puede importar con Petro, y es muy difícil que no pueda hacerlo, porque una moneda respaldada como esa, ¿quién le va a decir que no a esa moneda? Ahora, explíqueme, ¿quién le va a decir que no a esa moneda? ¿Ok? Usted va a poder importar con Petro lo que usted quiere importar de aquí, ¿para qué va a necesitar dólares? Otra cosa, ¿cómo va a bachaquear dólares si eso tiene el control del Estado? El Estado es quien lo... digo, Petro, el Estado es el que va a crear los Petros. De manera que, lo comentaba con unos amigos, esta decisión del gobierno venezolano, anunciada por el presidente Maduro, a mí se me parece, como dirían unos amigos, un gran amigo mío, se me parece igualito a la decisión que se tomó con la convocatoria a la constituyente. Eso es un honrón. ¿Ok? Es un honrón. Por donde lo veamos, si bien podemos tener algunas dudas que podemos amoldarlas, pues podemos amainarlas en el tiempo, todo vislumbra que va a ser una decisión por demás acertada. Veámoslo también en este punto. Una, lo dije hace rato, una de las características de toda criptomoneda es que no pasa por los sistemas financieros. A nosotros nos están bloqueando el sistema financiero mundial. Descaradamente. Dinero que es nuestro, no lo retiene la banca internacional. ¿Ok? Ahora imagínense que nosotros podamos pagarle a nuestros acreedores sin pasar por la banca. Te pago directamente. ¿Cómo nos bloquea, Strun? Vamos a un corte y ya regresamos. Nosotros tenemos la idea, y por primera vez la voy a comentar en público, de una moneda internacional, que a mí me emociona la sola idea. El petro. Petromoneda. Bueno, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. Así como en otra época, para emitir moneda, debía estar esa emisión sustentada en el oro, y Estados Unidos fue el culpable de haber roto lo que era la referencia al patrón oro. Y ahí empezó el descalabro. Y además la utilización abusiva, unilateral, de ese privilegio que nadie le dio a Estados Unidos. Ellos, imperio al fin, se lo abrogaron. Y han inundado este mundo de dólares, que no tienen ningún valor. Han comprado, como dijo Fidel, medio mundo y más, con puros papeles que no tienen más valor que lo que cuesta el papel. Una petromoneda. Y será, sobre todo, una propuesta para los países, los grandes productores de petróleo, y los países que tenemos mayores reservas de petróleo, Venezuela, el primero en el mundo. Seguimos aquí en su programa, Bosa con Valdez. Como vimos allí, el presidente Chávez estaba clarito. Estaba clarito. A esa propuesta del presidente Chávez del año 2009, el presidente Maduro hoy la fortaleció, sin lugar a dudas. ¿Ve? Porque el respaldo ya no solo va a ser en petróleo, va a tener otros minerales de respaldo. Además, ya no va a ser una moneda en los términos conocidos hasta ahora. Yo digo hasta ahora, desde el 2009 para acá, es una criptomoneda, o un criptovalor, como la queramos llamar. Pero eso, créame que le da mucho más seguridad, le da mucho más seguridad, y estoy seguro que, como lo dije hace rato, acabamos de meter un honrón por todo el center field, con tres hombres en base, además. Tenemos como invitado nuestro amigo Carlos Vargas. Carlos Vargas, él es constituyente y experto en esta materia. Uno de los que, me atrevo a decir, uno de los padres de esta idea. Carlos, ¿cómo estás, hermano? Bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy contento acá de conversar y, bueno, muy emocionado con todo lo que es para nosotros el nacimiento del Petro. Bueno, ahí está el padre real del Petro. El padre real del Petro, el comandante Chávez. Fue precisamente una de las inspiraciones para trabajar esta idea que, bueno, que hemos venido dibujando y que hemos venido impulsando y que el presidente entendió y que el vicepresidente apoyó con mucha fuerza, el ministro Ubel Roa, que se involucró muchísimo en toda la elaboración de este proyecto y, en definitiva, pues, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde la Vicepresidencia, la Presidencia de la República, bueno, bueno, se le dio el impulso necesario al nacimiento del Petro y el presidente, pues, anunciaba. Y esto forma parte de toda una cadena de acontecimientos que vamos a estar atestiguando en los próximos días sobre el tema del Petro. El Petro es un criptoactivo que es intercambiable incluso por cualquier divisa del mundo, por cualquier bien o servicio, y hemos decidido definirlo así desde el equipo promotor de esta idea, ya el presidente el pasado domingo en el marco de la Fera Internacional de la Ciencia y Tecnología. Disculpe, interrumpa. Entonces, ¿no es correcto, por lo menos en este momento, desde nuestra perspectiva, hablar de criptomonedas, sino de criptoactivos? Bueno, mira, va a ser inevitable que la gente lo asocie a una criptomoneda porque tiene una función similar a la de criptomonedas. En el marco regulatorio que se está preparando en Venezuela, pues, lo definimos, al final le cuento, una moneda también es un activo. Lo hemos definido como un criptoactivo de intercambio para bienes y servicios y de intercambio incluso entre otros activos. De tal manera que, bueno, vuelvo y repito, el pasado domingo, el presidente Nicolás Maduro, sentando las bases de un hito histórico, anunció la instalación del primer observatorio de blockchain. Le explico a la gente qué es blockchain. Pues, blockchain no es más que la tecnología a través de la cual vamos a fundamentar el funcionamiento del petro. Es una tecnología muy moderna, es una tecnología liberadora, es una tecnología descentralizada que elimina la intermediación de los bancos, por decirlo en términos claros. Elimina la intermediación de los bancos, ¿por qué? Porque a la intermediación de los bancos se le llama el tercero fiable. O sea, entre tú y yo había una transacción de un bien o un servicio, entonces nosotros tenemos que acudir a un banco para depositar nuestro dinero, un cheque o algo, ¿no? Ahora para intercambiar nuestro dinero. Pues bueno, es un simple trueque, como decía el presidente Chávez, es un trueque. El comandante Chávez cuando hablaba del trueque hablaba de esto, cuando hablaba de la petromonera hablaba de esto, un hombre adelantado a los tiempos. De tal manera que, bueno, aquí está, pues. Y la tecnología blockchain lo hace posible porque el hecho de que nos involucremos todos a conocer esta tecnología, que es una tecnología muy sencilla, que se puede manejar desde cualquier computador, que además va a permitir que las personas, incluso los más humildes, que puedan tener o que tienen en Venezuela, en el caso de Venezuela, tienen acceso a teléfonos con tecnología como la Android, porque, bueno, el gobierno también promovió la masificación del uso de este sistema, Android a través de los teléfonos Telepatria, a través de los teléfonos Orinocchi, a través de todos estos dispositivos, pues bueno, podrán hacer uso del petro. En definitiva, ¿qué significa? Que nosotros estamos emitiendo un criptoactivo que va a estar al alcance de todos los venezolanos y que va a servir como un activo refugio. Es importante, que va a estar al alcance de todos los venezolanos. Gente nos preguntaba, me preguntaba a mí y decía, pero eso es solo para transacciones internacionales, aquí en Venezuela no vamos a poder obtener... No, no, totalmente. Todos los venezolanos van a poder adquirir un petro. Y esto significa que todos los venezolanos, el petro, en su primera edición hemos estado proponiendo, pues que esté la primera edición del petro respaldado en petróleo. Ok. Como lo indicaba el comandante Chávez. Respaldado en petróleo. Y entonces esto significa que por primera vez, los venezolanos, todos, vamos a poder comprar un pedacito de petróleo, una gotica de petróleo, un potecito de petróleo, para, este, vamos a poder tenerlo, pero además poderlo usar como nosotros queremos, intercambiarlo. Y esto que va a traer como consecuencia, que los parámetros o los indicadores especulativos van a detenerse. Yo no quiero, no quiero adelantar ninguna posición, ya tú lo dijiste en el negro pasado, sobre lo que, el impacto que esto tendría sobre el dólar paralelo, pero sin duda alguna, nosotros vamos a ganarle la pelea al dólar paralelo. Y bueno, y espero que esto no, esto es una idea que nos tiene muy esperanzados, porque además, todo este bloqueo, y todo este ataque, sistemático contra la moneda venezolana, contra el sistema económico venezolano, es precisamente lo que nos hace, lo que nos brinda la oportunidad, de, de que nuestra creatividad florezca, y sin duda alguna, nosotros nos pongamos al frente, como se ha puesto el presidente Nicolás Maduro, valientemente. De hecho, es el primer presidente en el mundo, presidente Nicolás Maduro, y Venezuela, el primer país del mundo, que se pone a la vanguardia de la tecnología blockchain, y que anuncia la creación formal de una, de un criptoactivo, que anuncia la creación formal de la utilización del blockchain, pero además, ya empiezan a surgir ideas, empiezan a surgir ideas, ideas como, ideas por ejemplo, empezamos a caminar sobre, la legalización, la posible legalización, de la minería digital en Venezuela. Ah, te iba a preguntar eso, o sea, se va a poder minar eventualmente, hay que explicar un poco a la gente, qué es que se minar. Bueno, es un término, para los que no saben, existen muchas criptomonedas en el mundo, hay más de 1600 en la actualidad, la mayoría, o en su mayoría son privadas, son muy pocas, pues, las que han adoptado carácter, que son de carácter público, en el caso de China, en el caso de Estonia, en el caso de Ginebra, en el caso de Luxemburgo, en el caso de Turquía, en el caso de Rusia, en el caso de Japón, que es uno de los más adelantados, y en el caso de Suiza. Entonces, bueno, mira, si hay países que ya comenzaron también a la par de nosotros, pero por primera vez un presidente, presidente Nicolás Maduro y su historia el domingo pasado, por primera vez un presidente, soltó las amarras, que durante los últimos 50 años nos tuvieron atados a un sistema perverso, o nos han mantenido atados a un sistema financiero perverso. El sistema del mundo, como nosotros lo concebimos, es un sistema que por cada dólar que imprime, hay 99 dólares sin respaldo circulando en la calle. Y entonces, es algo importante que la gente sepa, el 98%, por ejemplo, del dinero del mundo, está en computadora, no existe. Es un dinero creado por los bancos, creado por las grandes corporaciones bancarias privadas, que se han apoderado del sistema del mundo. Solamente el 2% del dinero del mundo es un dinero físico. Nosotros nos estamos colocando a la vanguardia con un sistema que además, no es un sistema que va a estar centralizado y oculto en un banco, y solamente los bancos saben cuánto dinero crean, la emisión del petro o la emisión de la criptomoneda venezolana será una emisión finita. Y el hecho de que sea una emisión finita y que tú sepas cuántas monedas va a haber, y que todo el proceso, desde el proceso A hasta el proceso Z, es absolutamente auditable, entonces lo hace la moneda más transparente, la moneda más honesta y el sistema más fiable. De tal manera que, ¿cuáles van a ser nuestras cartas de presentación? La honestidad y la transparencia con las que se crea un instrumento que además, por primera vez nace un criptoactivo respaldado. El único. Respaldado, respaldado a partir de su emisión, el 100% de esa moneda, y de ese criptoactivo, va a estar respaldado. Ese criptoactivo va a estar respaldado, por, repito, en inicio, por petróleo. Ah, ¿y cuál sería el valor? ¿Cómo pudiese calcularse el valor de ese criptoactivo? Bueno, mira, el criptoactivo tiene una dualidad. Va a funcionar como un commodity, y en el caso de los commodities, pues va a... ¿Qué significa? Va a depender de la oferta y la demanda. Que va a depender de la oferta y la demanda, en el caso del valor que se le asigne en petróleo. Bueno, si es de un galón, si es de un litro, si es de un barril, el equivalente al petro, el valor que se le asigne, pues bueno, ese va a ser el valor internacional que va a tener de salida, de asiento. Ese va a ser el valor de salida, porque va a ser el valor, digamos, el valor piso que va a tener la moneda. Este criptoactivo va a funcionar de la siguiente manera. Pues bueno, va a funcionar con una fluctuación en el mercado internacional, porque ahí están los indicadores donde cotiza nuestro petróleo. Pero además, ese es el punto de partida. Luego que, eso es lo que pone el Estado y lo que pone el gobierno para decir, bueno, aquí está este criptoactivo para que lo comencemos a usar. Todo el valor, luego de eso, por arriba, que seguramente va a estar, es un valor de confianza que le va a otorgar el mercado. Entonces nosotros vamos a recuperar la confianza, porque estamos haciendo el mayor aporte, estamos haciendo el aporte del respaldo. Este criptoactivo va a ser mucho más atractivo incluso que todos los bonos que nosotros emitimos, que a pesar de las críticas que hay con los bonos, el 80% de los tenedores de los bonos son norteamericanos o son canadienses. Entonces, bueno, este criptoactivo desde ya se convierte y perfila convertirse en uno de los instrumentos de intercambio de bienes más poderosos del mundo. Así es, Carlos. Tenemos que ir a un corte y quiero, lamento tener que interrumpirte porque tenemos que ir a un corte, pero de verdad que el tema está muy bueno. Así no te quería interrumpir. Además que no me deja, porque es bueno. No, pero vamos a un corte que está interesante. No se nos vayan, no se nos vayan, también que esto, estamos haciendo historia con este criptoactivo. Vamos y regresamos. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés, sin Bosa, porque mi hermano Bosa está todavía en campaña ya en el Zulia garantizando el triunfo de la revolución. Seguimos aquí con nuestro camarada y amigo Carlos Vargas, experto en criptovalores. Ya, vamos, antes de seguir hablando con Carlos, vamos, tenemos unos twitters, vamos a leerlos. Leonardo Caravaggio, el petro será una contribución para enterrar el dólar, ya que el petro está soportado por la reserva más grande del planeta. Así es. Seguimos. J. Rondón, yo no de J, J, bicho de aquel, no. Saludos. Podría preguntarle al invitado cuántas monedas petro se van a emitir. Ya no le responderá nuestro amigo Carlos. Daniel Carpio, buenos días. ¿Y cómo harían los países que reciban petro por importaciones? Para ellos utilizarlo para también importar cómo lo utilizarían ellos. Ya lo vamos a responder también. Carmen Peña, hola, si yo quiero mis prestaciones sociales en petro, ¿puede ser? ¿O comprarlos para ahorro? Correcto. Ya vamos a responder eso también. Ah, y creo que cerramos aquí con Sagrario Escalona. Hay que informar masivamente sobre los beneficios de la criptomoneda, sobre la guerra mediática del dólar today. Ahora, aún hay gente que desconoce y hablan lo que no es. Es verdad, Sagrario. Creo que finalizamos con ese, ¿no? tenemos ahí, Carlos, varias preguntas. Bueno, mira, ¿por dónde comenzar? En primer lugar... Ah, no, disculpa, Carlos, nos quedaba una. Saludo, ¿podría preguntar el invitado? ahí está la pregunta. En primer lugar, comentarle a la gente que lo primero que es que se creó el Observatorio Blockchain. Este Observatorio Blockchain va a estar conformado por todos los sectores del país. Sector industrial, sector comercio, sector privado. es importante, va a estar asistido en la cooperación científica internacional de tal manera que también vamos a contar con invitados internacionales. Vamos a permitir que invitados internacionales de talla mundial en la materia de criptoactivos pues también acompañen el nacimiento del Petro. Entonces, es algo que ha mostrado mucho interés a la comunidad científica tecnológica internacional que desde ya se comunica con el país para atestiguar el nacimiento de un instrumento respaldado, además impulsado por la revolución bolivariana que podría convertirse en un instrumento de referencia del mundo. Entonces, ¿qué significa el nacimiento del Petro? Bueno, ¿cómo se transan los criptoactivos en el mundo? Bueno, se intercambian a través de algo que se llama las casas de intercambio. Las casas de intercambio también se le conocen en inglés como exchangers. Esos exchangers son casas de intercambio donde la gente intercambia estas monedas por otras si en el caso tú quieres comprar algo en cualquier otro país o sencillamente crear una cesta de monedas que te permita tener monedas de distintos países porque, bueno, tienen distintos rendimientos o tienen distintas perspectivas de crecimiento, pues bueno, en ese mercado de intercambio, en esa casa de intercambio tú puedes hacerlo de tal manera que el Petro va a cotizarse y va a poder ser intercambiado por cualquier otra moneda o por cualquier otro bien y servicio en cualquier parte del mundo. Por eso es una moneda que como tiene una perspectiva de crecimiento positivo, no va a estar impactado por la inflación ni va a estar impactado por este ataque o esta guerra económica está al margen del ataque o de la guerra económica porque se sale de la esfera de control del sistema financiero tradicional. Una de las preguntas, Carlos, ¿cuántas monedas se estima que van a salir en el primer bloque de...? Mira, eso yo creo que sería, está todavía en estudio, esto va a depender del comportamiento del mercado, del análisis que se haga en el observatorio y los expertos que nos acompañen en ese observatorio sugieran y bueno, eso es un anuncio que lo hará el presidente de la república. Ok, lo otro, lo que preguntaba la compañera, es si ella pudiese cambiar sus prestaciones o su jubilación por Petro en algún momento. Mira, nosotros vamos a promover el uso masificado de la tecnología blockchain y no solo del Petro porque incluso quiero decir responsablemente que ya hay criptomonedas venezolanas privadas que también están funcionando y que seguramente habrá muchas más y que se van a abrir casas de intercambio en Venezuela para que entonces el producto de esa minería que también deberíamos avanzar sobre su legalización y eso será también la conclusión o parte del debate dentro del observatorio puedan comercializarse todas esas monedas del mundo en nuestros exchanges venezolanos entonces bueno eso le va a permitir a la gente poder ahorrar en Petro o poder ahorrar en cualquier otra criptomoneda claro, claro entonces tú puedes comprar este activo refugio y decir pero además es un activo refugio que se revaloriza cada día va a valer más como funciona el Bitcoin o como funciona cualquier otra moneda de estos criptoactivos entonces bueno, mira la gente va a poder cambiar sus prestaciones va a poder tenerlo como un mecanismo de ahorro va a poder incluso nosotros desde ya vamos a promover el uso masificado ¿y qué significa promover el uso masificado de la tecnología? pues bien que como es una tecnología muy sencilla los venezolanos aprenderemos todos a utilizar billeteras digitales que no toma mayor tiempo que crear un correo electrónico por ejemplo es lo mismo como crear un correo electrónico o la billetera digital y tampoco crear mayor tiempo que enviar un mensaje de texto y es lo mismo enviar un mensaje de texto que realizar un intercambio o un pago a través de las criptomonedas y los criptoactivos entonces bueno, mira por ejemplo los comercios que desde ya anuncian que van a incorporarse en la tecnología blockchain y que reciban como pago el petro y las distintas monedas que se coticen en los exchanges venezolanos pues recibirán sin duda alguna incentivos fiscales para que se siga promoviendo esa tecnología los importadores tradicionales quiero decirle al país que ya han comenzado a llegar al país empresarios dispuestos a recibir criptomonedas y criptoactivos para empezar a traer todos los bienes y servicios que los venezolanos demandamos de tal manera que pronto veremos entonces que las cajas CLAP sean importadas las que tengan que ser importadas y pagadas con criptoactivos pronto veremos pronto veremos entonces que el comercio venezolano normal empiece a fluir y empiece a respaldarse en criptoactivos y empieza ese intercambio primero eso agiliza te reduce el tiempo porque es persona a persona o empresa a empresa como bidireccional puede ir y venir de un sitio a otro sin ningún intermediario lo hace más económico incluso elimina los tiempos de los bancos elimina los tiempos las comisiones de los bancos elimina las comisiones de los bancos es un trato directo está basado sobre también la confianza del uso de esta tecnología que ha dado resultados pero además esta tecnología también puede ser aplicada la tecnología blockchain sobre la cual va a funcionar nuestra nuestro criptoactivo Petro también va a haber un equipo que va a estar investigando cómo podemos aplicar esta tecnología al funcionamiento de PDVSA al funcionamiento del Estado cómo puede esta tecnología ayudar al mejoramiento del chequeo de los inventarios las industrias básicas esto es una tecnología bastante revolucionaria esto es una tecnología y que está pues de software libre al servicio de la gente al servicio verificable por cualquiera al servicio del pueblo y además es verificable insisto desde el punto A hasta el punto Z o sea que no hay forma bueno evidentemente la masificación del uso de esta tecnología también trae una responsabilidad importante que es que cuando usted se convierte en su propio banco porque usted decidió trabajar en esta tecnología pues bueno usted también tiene que tomar las previsiones y ser cuidado porque para evitar pues bueno que ocurran cualquier tipo de incidentes en el manejo de la tecnología claro porque si usted es su propio banco y usted pierde su clave bueno la culpa es suya se le olvida la borra si es culpa suya se le pierde el dispositivo donde lo borra hay que hacer una acotación aquí que es que muchos pueden pensar que bueno entonces nosotros vamos a vivir de vender petro porque como va a ser porque va a ser atractiva y no hay duda va a ser atractiva entonces nos estamos comprometiendo como está respaldado con los bienes es casi igual que vender petróleo pero ahora estamos vendiendo todo a través de ese de ese criptoactivo no es verdad respondo de una vez no es verdad porque señores nosotros este 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 instrumento que surge ahora desde de mi de mi perspectiva carlos si tú me corries si no lo ves igual sirves para el apalancamiento de la transformación económica del país vale nosotros estamos decididos a transformar la economía el modelo económico en una economía productiva estamos decididos de eso no hay vuelta atrás pues y el petro solo será un instrumento de apalancamiento para lograr ese objetivo nosotros no pensamos vivir del petro claro el petro es una respuesta a los ataques el petro es la respuesta es una es una política complementaria de todo lo que el presidente ha venido anunciando el presidente ha venido tomando asertivamente decisiones en materia económica que bueno dan al traste con el petro el petro es una una política complementaria que nos va a permitir pues tener un nuevo sistema económico fortalecido un nuevo sistema económico apalancado en un nuevo instrumento que además va a servir para todo ese proceso que ya el presidente anunciaba de la industrialización del país la industrialización del petróleo la industrialización del campo que es necesario porque el petro en si no es mágico esto no es una varita mágica nosotros no vamos a resolver problemas de un día para otro y creo que sería irresponsable decir que es una varita mágica que ya mañana no va a haber especuladores ni va a haber usureros esto forma parte de una política complementaria que el país tiene que involucrarse porque todos estos cambios de este nuevo modelo que el presidente nos ha planteado y que lo ha hecho sin descanso y que lo ha hecho de la manera más desprendida pues necesitan el acompañamiento del pueblo como siempre y el acompañamiento del pueblo sabio la gente pregunta ¿cómo queda el bolívar con el nacimiento del petro? bueno mira el bolívar incluso se va a ver impactado positivamente por el nacimiento del petro pues cuando tú logras detener bueno es por decir te lo voy a graficar si tú estás en una pelea estamos en algún sitio en una esquina y tú estás en una pelea y alguien te está golpeando y de repente oye oye tú eres mi amigo y somos camaradas y somos del mismo grupo y yo detengo la pelea entonces bueno ya tú empiezas a recuperarte y yo te ayudo y entonces yo creo que el petro es un mecanismo de ayuda es un mecanismo de salvamento es un mecanismo de reflote que va a impactar positivamente en el detenimiento del ataque que hay contra el bolívar yo estoy convencido de eso también fíjate para reforzando lo que acaba de decir Carlos me parece muy buena la respuesta y ahí vuelvo a hacer la propuesta que hice hace rato en el programa si nosotros podemos adquirir el petro con menos bolívares que dólares la gente va a salir a comprar bolívares y eso va a fortalecer enormemente nuestro signo monetario Carlos ya se nos acabó el programa pero tienes unos segundos para despedirme de los venezolanos y bueno y darle tu mensaje final esto es tu cámara bueno mira despedirme de los venezolanos por ahora confíen en el presidente Nicolás Maduro confiar en quienes han apoyado en esta iniciativa el ministro de ciencia y tecnología Hugo Roa el vicepresidente Tarek el Aysami todo el equipo multidisciplinario que se está conformando para impulsar este instrumento este criptoactivo que nace con la fuerza de Chávez que nace con la fuerza de Chávez y con el acompañamiento del pueblo y que en definitiva nos va a colocar como referencia del mundo hoy somos noticias del mundo el día que se anunció fuimos la quinta noticia más importante del mundo y bueno y en los días venideros esto es un proceso que se inicia desde el domingo pasado hasta la presentación del petro que lo hará oportunamente el presidente de la república cuando ya todo esté listo en el marco de un cronograma bien planificado con el acompañamiento de la comunidad científica internacional que nos colocará vuelvo y repito como la referencia del mundo en esta materia Carlos muchas gracias Armando la gente debe estar muy contenta a ustedes muchísimas gracias también por dejarnos entrar una vez en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las ocho y media de la mañana por el canal que no amarga tu vida venezolana de televisión hasta luego ¡Gracias!